En el día de hoy un ángel y un demonio se enamoran en Minecraft Va a haber un amor prohibido entre el cielo y el infierno Si quieres más videos de estos recuerda dejar un like, suscribirte y activar la campanita para no perderte ningún video Y ahora si, vamos a ver que pasa ¡Woohoo! ¡Qué aburrimiento! No está pasando absolutamente nada, pero nada Mi papá me dice, tienes que cuidar la tierra Y la estoy cuidando, pero es que nunca pasa nada como para ir a cumplirle el deseo a la gente ¡Ay, qué aburradito! Bueno, hay alguien que me ayuda, pero por aquí, por este lado no pasa nada ¡Qué aburrimiento! Estoy a punto de morirme de aburrimiento ¿Qué es lo que...? ¿Qué le pasa a esa persona? No lo sé, pero... ¿Qué le pasó? ¡Oh, Dios mío! Bueno, no importa, me estoy muriendo de aburrimiento No tengo nada que hacer, mi vida es muy triste como ángel Y mi papá no me dice nada ¡Ay, chicos! ¡Qué aburrimiento esto! ¡No puede ser! Es un día muy aburrido ¿Eh? ¿Me está llamando mi papá? Eh, que voy a volar ¿Qué pasa, papá? Ven aquí, quiero decirte algo Ok, por fin, por fin me vas a heredar todo el trono ¿Qué? Eh, no ¿Entonces qué me quieres decir? Eh, a ver, quería decirte algo Porque he visto que andas un poco aburrido Y siento que hay que matar ese aburrimiento Claro que hay que matar este aburrimiento Porque si no, nadie me puede matar Soy inmortal Y no me puedo morir de aburrimiento Pero sí puedo durar toda mi vida así Pues tengo un plan para ti ¿Un plan para mí? ¿Es este árbol? Sí, lo veo El super mega árbol de las manzanas prohibidas ¿Qué pasa con él? Pues es que, antes había otro Justo aquí Aquí también había otro Oye, no No, no te come la manzana Que la manzana no se come Ah, perdón, perdón ¿Entonces que acá había otro? ¿Dónde estaba el agua? Sí ¿Y qué pasa con él? Al lado había la hojita Un arbolito Pues había un ángel que se lo robó ¿Un ángel se lo robó? Sí, se lo robó ¿Y sabes dónde terminó? ¿Dónde terminó? Abajo Ah, en la tierra No, no, no En el infierno ¿Que terminó en el nether? Sí, en el nether ¿Qué dices? Entonces ese ángel te robó el árbol Y te traicionó Me traicionó Entonces podría dártelo como misión Para que no te aburras Puedes ir al nether A ir a por una de las manzanas Y que yo pueda plantar otro aquí Ok Entonces la misión que tú me estás dando Es bajar al nether Agarrar una manzana Para que tú la plantes aquí Ok, perfecto Entiendo Perfecto Yo no veo ningún problema Así me aburro un poco Perfecto, papá Vale, pero te tengo también otra cosa ¿Otra cosa que decir? Como vas a ir al nether Vas a encontrar muchas dificultades y problemas Y hay una guardiana que resguarda ese árbol Para que nadie más lo agarre Porque claramente como lo quiero yo de vuelta Pues lo están revisando para que no lo pillen Que hay un guardián Cerbero No El perro de tres cabezas no es Ah, creo que murió de hambre No Es que se protege las puertas del infierno Ah, ok, ok, perfecto Entonces la que protege el árbol es un ángel O un demonio Eh, yo creo que un demonio No sé, ahí hay normalmente demonios Ok, perfecto Entonces no te preocupes Yo lo traeré, papá Y yo no te voy a decepcionar No te preocupes Vale, pero prométeme Que no la mirarás por ningún concepto Perfecto, yo No hablarás con ella Lo prometo No voy a mirar a ese demonio Ni siquiera le voy a hablar Y es ella, ¿verdad? No, no No lo haré No lo haré No me voy No la voy a mirar Agarraré la manzana No le hables No en tabla es conversación con ella No en tabla es conversación con ella ¡Ya estás perdido! Nunca, nunca, nunca Solo voy Agarro la manzana La traigo para aquí Y listo, papá Así Muy obediente, hijo mío Ok, perfecto A ver Vas a poner el portal del nivel aquí Pero sí es imposible, papá Aunque tú puedes hacerlo todo Es verdad Eres el dios de Minecraft A ver Esto Esto A ver A ver A ver qué poderoso de mi padre No puede ser, chicos Me van a mandar una super mega misión ¿Qué dices? Ha puesto un portal Pero te faltó poder aquí, ¿eh, papá? Uy, espera Papá Ah, ahí está, papá Ok Dame un momento, papá Que tengo que hablar con los chicos Chicos Yo Voy a ir Y voy a cumplir la misión De ir al nether Y agarrar la manzana Traérsela a mi padre Y No hablar con esa chica demonio Y además Porque estaba bien aburrido Pero antes Todo el mundo Recuerde dejar un like Para que esta misión Me salga bien También recuerden Suscribirse a mi canal De Pekka XD Que está acá abajo En la descripción Y también voy a dejar un mensaje Un mensajito fijado En los comentarios Así que todo el mundo Suscriba a ese canal Y vean los videos Que están buenardos Ahora sí Papá Estoy listo Ya todos los chicos Me han dado su apoyo Y se están suscribiendo al canal Para que me salga bien De acuerdo Ahí tienes entonces la puerta De verdad Ten cuidado Perfecto, papá No te preocupes Yo tengo el mayor de mis cuidados Te quiero, papá Te quiero yo también Hijo mío Toma esto ¿Pero qué me querías decir, papá? No Me metí al portal Mucho antes de que iba para mí ¿Qué era lo que me iba a decir? Soy el imbécil Pero bueno No importa A ver Me dijo que por acá Había un árbol Parecido al que teníamos en casa A ver Pero yo no veo Ningún tipo de árbol A ver Tengo que buscar En una zona Tampoco está por allá Ni por allá ¿Dónde está el portal? ¿El árbol? No puede ser ¿Será que el portal no está? Ahí lo veo ¿Y alguien está allá? La demonio Cuidado Que no me vea Es la chica demonio Que decía tanto papá Y no tenía que ni hablarle Ni mirarle Ok Simplemente tengo que acercarme un poco A ver Está hablando Está hablando Está hablando Son aburridos Tengo que estar Revisando este árbol De que no le pase nada Pero que aburrimiento Uy Uy También está aburrida Como yo Y yo la comprendo mucho Yo también estoy muy aburrido Allá en el cielo Pero no pasa nada Tengo que cumplir Con la misión Tengo que agarrar Solo una manzana Pequeñita Y ya me puedo ir Para mi casa A ver Tranquilo Otra vez hice el conteo Son 15 manzanas En el árbol Ni una más Ni una menos Ok Le acabo de ver una espada Pero no era cualquier espada Era una espada dorada Con la que los ángeles Pueden matarse entre ellos Oh Dios mío Dios mío Dios mío Mira la tiene en la mano Siempre la está resguardando Esta misión está más complicada De lo que mi papá me dijo No puede ser Tengo que intentar agarrar Esa manzana Tranquilo Espera Tengo que dormir Tengo que dormir Ok Perfecto Se va a acostar a dormir un poco Y aprovechando Yo voy a robar una manzana A ver Ahí está Perfecto Se está distrayendo Voy a entrar Voy a entrar Voy a robar solo una manzanita pequeña Esta fue Y ya la tengo en mi mano Estoy escuchando el árbol ¿Qué pasa? ¿Dónde estás? Oye tú ¿Dónde estás? No te escuerdas Vuelve acá Espera Espera un segundo No me pegues Disculpa Disculpa Lo siento Es que vi esta manzana muy rica Y quiero comerla No está la hora No puede faltar Ni una manzana Son catorce O me la regresas O te corto esas alitas Que traes sucias Oye Y son alitas de ángel ¿Has visto? Espera No tuve que decir eso Eres un ángel ¿Cierto? Te vienes a robar la manzana No tienes suficiente Con venir desde arriba Para robarnos Lo poco que tenemos Aquí abajo Es verdad Tienes muy poco Pero Creo que hasta Tienes mejor que Cosas que yo Yo la sueltas O te voy a cortar las alas Te lo quiero sintiendo Un buen rato Oye Te pones bonita Cuando te enojas Ese demonio Toma ¿Dónde la dejaste? Acá Mira Es que se confunde Un poco con lo de rojo Perfecto Pues le diré Entonces a mi papá Que no pude agarrar La manzana Ni nada ¿Está bien? No tengo problema Yo no quería pelear Ni nada Simplemente diré No sé Que el árbol se quemó Y ya Perfecto Vale Está bien Ok Pues un gusto conocerte Ey por cierto Mi nombre es Juancho Soy un ángel ¿Cómo está Juancho? Ey Tú eres una especie De demonio Sí Soy la guardiana Este árbol Y si le pasa algo Me hacen chicharrón Ah pues yo no sabía Que los demonios Se parecían tanto A los ángeles Estás muy bonita Pero bueno Dame amor Está bien Un gusto ser tu amigo ¿Te vas? Sí ya me tengo que ir Mi papá me va a estar esperando Aquí se está muy solo Ah Es verdad Yo también estoy muy solo arriba Solo está mi papá Siempre dándome órdenes Que tengo que cuidar a la gente Y gente sufriendo Solo piden favores Cuando están sufriendo Pero nunca se acuerdan En un día normal Solo cuando están en peligro Me necesitan Pues que mal Yo estoy aquí Revisando siempre Este árbol De que nadie lo toque Ni lo lastime Para que no No lo No le haga nada Ah ya veo Estás cuidando el árbol Casi igual que mi papá Mi papá solo se fija En ese árbol Todo el día Como si fuera el guardián Espera Tú no serás La El ángel que traicionó Bueno Es el ángel que traicionó A mi papá ¿Verdad? No Ya no he sido ¿Ese es tu papá? Sí Oh ya veo Pues mira Vamos te propongo un trato ¿Qué? Te propongo el trato De que tú y yo Vamos a ser amigos ¿Qué opinas? Bueno Pues está bien Ok Vamos a ser amigos Y Pues nada Yo creo que me tengo que ir Ya porque mi papá Me está esperando Pero puedo venir más tarde ¿Está bien? Bueno No te preocupes Voy a intentar hablar con él ¿Qué pasa? Es que no quiero estar sola Eres el primer amigo que tengo ¿Amigos? ¿Somos amigos? Sí Hey Nunca nadie me había dicho amigo Además creo que siempre he estado también sola Allá arriba ¿Qué no estarás? Intentamos abusar de mi copia ¿Es cierto? Pero luego Roberto No me hace ni que no me dé cuenta ¿Cómo voy a abusar de tu confianza? Si hasta me iba a ir Tú me has dicho que no me vaya Muchas veces aquí no hacen los tratos limpios Pero yo no soy así Soy un ángel Yo no miento Bueno ¿Por qué crees que soy un ángel? En el momento que yo mienta Se me caen las alas ¿Cómo? Oye espera Pero le iba a mentir a mi papá Entonces si yo le miento a mi papá Dejaré de ser un ángel ¡No te voy a ir aquí conmigo! Oh Dios mío ¿Cómo? Pues no te gustaría Tampoco está malo ¿Estar acá abajo? ¿Sí? ¿Contigo? ¡Sí! Pero mi papá se enojaría muy... ¿Qué puedo darme para esta manzana? ¿Ah? ¡Ey! Porque mi papá me dijo Que si cuidas del árbol Las manzanas que salgan Serán para ti ¡Ey! Pues perfecto Pero no le puedo entregar Entonces esta manzana a mi papá No Oh Ok No sé Mira Es la única cosa Que mi papá dijo Que no tenía que hacer Pero es que yo tampoco Quiero dejar a mi papá solo Pero la verdad Es que estás muy bonita Y no quiero dejarte sola No, estás muy bonito ¡Ey! Muchas gracias Pero Creo que esto está prohibido Muchas cabellitas Todas plumosas Oh Muchas gracias Esa coronita Toda brillante Ay, gracias De verdad Estás muy 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 bonita Y Y la paso muy bien contigo Y tampoco quiero dejarte sola Eres la primera amiga que tengo Y Siento que estamos teniendo Una conversación muy buena Entre los dos Pero Podría ser divertido Que hablar a mamá Está bien Yo te prometo que pronto volveré Está bien Aunque si le cuento a mi papá Que si estamos juntos Creo que no No me va a dejar estar contigo Y no le puedo mentir Pero Mira Sabes que Siento que es mejor Que me vaya ya Un gusto Katana Hasta luego Adiós Katana Ay Pobrecita Se está quedando sola ahí Pero Mi papá Se va a enojar mucho Y Y Me va A regañar Y me va a prohibir La entrada al infierno Y acompañarla Y no le puedo mentir Porque dejo de ser un ángel Y si Y si nunca le miento Y si Me quedo con Con ella Es que siento que Mira y me está siguiendo Siento que es el amor de mi vida A ver Chicos Que opinan Me quedo en el infierno Con el ángel Bueno Con el demonio En un amor prohibido Yo creo que voy a tomar la mejor decisión Y lo siento mucho Lo siento Lo siento mucho Lo siento mucho Papá Lo siento mucho Pero me quedaré con ella ¿Qué te vas a quedar conmigo? En serio me voy a quedar contigo Sí Ven Ven Acompáñame Perfecto Yo te acompaño Y esta historia está quedando increíble Pero Esta historia va a llegar hasta aquí chicos Esta historia Hasta aquí llega En el momento Estamos ya acá En el infierno Rompiendo todas las reglas Que mi papá me implementó Me implantó Y si ustedes quieren más videos de estos De Juancho Y Cata Ángel Y quieren ver la segunda parte Se la dejo acá en la descripción Y si llegamos a una meta de 15.000 likes Haremos la segunda parte ¿Verdad Cata Anuncia? Demonio Entonces espero que el video les haya gustado Suscríbanse para más videos de Picardo De Juanchístico Ya casi llegamos al millón Y les agradezco un montón Los quiero mucho chicos Y hasta luego Hola Esta es muy bonita De demonio Muchas gracias Chau Chau